¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a hablar de El Gran Truco O como se llama realmente, El Prestigio Y esta vendría siendo La quinta película de Christopher Nolan Lo cual para mucha gente si le resultó bastante extraño Porque si venías saliendo del éxito de tu anterior película O sea, si Batman inicia Lo más lógico es que la próxima película Sería la secuela a esa película de Batman Pues nuestro queridísimo director Christopher Nolan no se fue por esa Y por el contrario decidió segmentarse Como un buen director en Hollywood Claro que evidentemente si le sacaría la secuela A la película de Batman Pero era mejor centrarse en los proyectos más personales Como sería El Prestigio Empecemos primero a hablar de lo bueno La producción es excelente A comparación con las anteriores películas de Christopher Nolan Aquí estamos ubicados en el siglo XIX Una época en donde toda la gente Vestía distinto, vestía más exagerado Incluso tenía un lenguaje un poco distinto Al que ocupamos hoy en día Los autos, las casas, las vestimentas Todo se puede ver como si fuera perteneciente a esa época Las actuaciones no son mucho de la época Pero aún así son actuaciones creíbles Lo suficientemente sólidas Christian Bale como el mago prepotente Es excelente Y esta es una de las películas que demuestra De que Hugh Jackman si puede ser un buen actor Tanto así que por momentos Yo podría argumentar de que Él es realmente el protagonista de esta película Es al que le pasan todas las cosas Es en el que más se centran A pesar de que Christian Bale vendría siendo algo así Como un segundo protagonista Pero normalmente todas las cosas Se las termina llevando Hugh Jackman Obviamente sin dejar de lado a Rebecca Hall A Andy Serkis O incluso a Scarlett Johansson Y por si no fuera suficiente Nikola Tesla está en esta película Interpretado por David Bowie No sé como no me di cuenta en el momento Pero el tipo Está bastante bien dirigido como actor Y da una actuación no sobresaliente Pero al menos es decente Y claro la dirección de Christopher Nolan Es simplemente hermosa Tanto en la dirección de actores Como en la dirección de la misma película También se puede notar mucho En la cinematografía de esta película La cual es innegablemente elegante Sobre todo en los momentos En donde muestran algo épico Cuando presentan a Nikola Tesla Y sobre todo Cuando muestran los trucos de magia Tanto así que la película revela Muchos de los trucos Que se ocupaban en esa época No los muestra todos La película no te va a arruinar Todos los trucos de magia Ya que los trucos más impresionantes Más grandes De esos de los que uno se pregunta ¿Cómo demonios lo hizo? Obviamente no los muestra Y hay trucos súper exagerados Pero es porque tienen una pizca De ciencia ficción Pero para mí es Muy muy bueno De que Christopher Nolan Se haya decidido ir más Por esta ruta Dirigiendo esta película En vez de irse por El clásico Caso del director Que le importa el dinero Porque el prestigio No se siente para nada Como una película de encargo Se siente más por el contrario Como una de esas películas Más personales de Nolan Una película en donde Pueda hacer lo que quiera Añadiendo los elementos Y conceptos Y trucos Que normalmente él ocupa Y se puede notar En cada escena de la película Que él se siente Demasiado cómodo Mostrando los personajes Mostrando las actuaciones La cinematografía Un poco la música Dándose también El lujo de demostrar De que es un director Que está extremadamente Obsesionado al detalle Y como cereza en el pastel Otra vez tenemos Su narrativa Poco convencional La película está otra vez Dividida Como en tres líneas temporales Y por momentos Esta narrativa También cumple Con las tres fases De los trucos de magia La fase donde te muestran El objeto ordinario Que no es ordinario La segunda fase Cuando este se hace desaparecer Y la parte más difícil Es cuando lo haces reaparecer La película no solamente Es experta En confundirte Porque hace bastante poco evidente El cambio de una línea temporal A otra En ningún momento Hay cortes a negro Te muestran que una línea temporal Está grabada en blanco y negro Y otra color No Aquí la película simplemente Salta de escena en escena De una manera bastante natural Sin que te des cuenta Y como la narrativa Sigue estos tres pasos de la magia Hace que el final Se sienta como algo grande Como realmente una Como una gran revelación Más adelante vamos a hablar de ello Y si eso no es suficiente Pues te digo de que esta película Realmente se siente Como algo más personal Como una cosa más del propio Nolan Porque hace lo mismo que con Memento O sea Poco menos que toca los mismos temas Tanto los temas de la propia identidad Los temas de la obsesión Que es probablemente Lo que más se muestra en la película La competencia entre estos dos magos Como es que uno está obsesionado Por ser el mejor mago Y como está obsesionado Por hacerle daño al otro La realidad versus la fantasía Que tanto nos engañamos A nosotros mismos Cuando llegamos al punto En donde sabemos Que ya es suficiente O cuando es que nos pasamos de la raya Y no nos damos cuenta Llegando a un punto En donde obviamente aparece La autodestrucción Y eso es precisamente Lo que demuestran Los personajes de Christian Bale Tanto como el de Hugh Jackman Siempre hay un punto En donde uno puede decir Ok Suficiente Ya basta Con esto Ya no lo logré No tiene sentido Seguir intentándolo Pero cuando es demasiado fuerte Y están convencidos De que Si pueden lograrlo Es cuando ya hay que empezar A alejarse de esas personas Porque están precisamente En un camino de autodestrucción Pero este es el momento En donde hacemos una transición De lo bueno A lo malo Hablando de las cosas Que son tanto buenas Como malas Y aquí voy a meter El controversial soundtrack De David Julian Como se lo he dicho Muchas veces Tengo mi propia opinión personal Con respecto a la combinación Entre Nolan y Julian Y esta película Es el perfecto ejemplo De lo que yo me refiero Con que Nolan y Julian No combinan bien No son 100% compatibles La película Pareciera que va En un constante crecimiento De ir cada vez más épico De que todo se está volviendo Mucho más grande Pero la banda sonora De David Julian A pesar de que Si se siente Como una banda sonora competente No acompaña 100% A las escenas Ni a la película en general Además de que Si escuchas la banda sonora Por si sola No es nada sobresaliente No es nada Novedoso Si es competente Pero no es Nada sobresaliente Nada del otro mundo Y debido a esto Es que se me hace Bastante lógico El por qué Esta es la última película En donde Nolan Colaboró con David Julian Porque se notaba De que no había 100% de compatibilidad Pero ya hablando 100% de lo malo Yo sinceramente Siento que la película Le hacen falta dientes Debido a que Toda Toda la película Es demasiado plana Y que quede claro Cuando digo plana No me estoy refiriendo A que sea aburrida De hecho Como toda buena película De Nolan Tiene una historia Que confía en que El espectador Le está prestando atención Cosa que Evidentemente Si funcionó La cosa es que Como digo La película Pareciera que va Creciendo constantemente Toda la película Es una batalla constante Entre estos dos magos Como es que uno Quiere destruir al otro Y el otro Le responde Mucho más fuerte Pero la película Siempre lleva El mismo ritmo Lento Siempre lleva El mismo ritmo Que ocupa Para los momentos En donde muestran Un truco de magia Nuevo Y cuando están hablando Incluso cuando hay revelaciones Para los personajes El ritmo se siente Exactamente igual Y para una historia Tan intrigante Y tan pesada Tan emocionante Como lo aparenta ser Que el ritmo Siempre sea el mismo Hace que la experiencia Se sienta Más o menos Pesada Repito No es que la haga aburrida O al menos No tan aburrida Sino que la hace sentir Mucho más pesada La película dura Un poco más de dos horas Y no se sienten Como si pasaran dos horas Pero mi mayor problema Con esta película Es el giro sorpresivo Sin revelarles lo que pasa A mi no me gustó Porque se hizo Demasiado evidente A comparación de Foro Win o Memento Que tenían como Tres giros sorpresivos Aquí solamente tenemos Uno Y por mi parte No logré creérmela Porque como digo Lo hacen demasiado evidente Al tratar de Ocultarlo No les voy a decir que es Pero a medida que va avanzando La película Siempre está ese algo Que te hace dudar Todo el tiempo De hecho hay un momento En la película En donde terminan diciendo Oye El tipo tuvo que hacer esto Para que el truco novedoso Le saliera bien Ya con eso Poco menos que te está dejando El giro sorpresivo Servido en bandeja de plata Lo presenta de una manera En la que tú digas Wow Que sorpresivo Pero por mi parte No se sintió para nada sorpresivo De hecho se sintió como algo Que ya me estaba esperando Probablemente sentirán de que Ah el tipo es un genio Claro Él Pero no Cuando íbamos a mitad de película De hecho Ya me di cuenta Y cuando llegó al final No sentí nada No sentí sorpresa Ni siquiera satisfacción Sin embargo Eso no quita de que The Prestige O El Gran Truco Sea una buena película Dentro de la filmografía de Nolan Así que resumiendo Es como dije Una buena película Dentro de la filmografía de Nolan Todavía estoy en dudas De que si es De las mejores o no Así que solamente Lo voy a dejar Como que es eso Es una buena película Una competente Y una que sigue llamando La atención De que Nolan la hiciera Entre Batman Begins Y Batman Y El Caballero de la Noche Una película que demuestra De que Christopher Nolan Si es un buen director Y que cuando hace cosas Más personales Se siente A comparación De las películas Que se nota Que son proyectos de encargo No es la película más llamativa Y definitivamente No es una de mis favoritas Pero definitivamente Es una que si son fans de Nolan Deberían de echarle un ojo Si no la han visto Mi calificación final Para The Prestige O El Gran Truco Es un 8.1 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Darle un dedito positivo Si no te gustó Darle un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame Que te pareció The Prestige En tu opinión personal Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo en la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Winnie Les digo hasta pronto Nos vemos Chao